Entre Manila y Cantón es una exposición que hemos preparado del Real Jardín Botánico para mostrar parte de las colecciones tan desconocidas que se conservan en el Archivo del Jardín. El Archivo del Real Jardín Botánico tiene una de las mejores colecciones de arte botánico, unos 15.000 dibujos del siglo XVIII hasta nuestros días. Y entre esas colecciones se conservan una preciosa colección de dibujos asiáticos que es la que da nombre y la que integra esta exposición. Se trata de la reunión de tres colecciones, la colección de Juan de Cuellar, la colección de Balmis y una parte de la colección Malaspina. La colección de Juan de Cuellar es una colección con una ejecución un poco distinta a lo que sería el canon de ilustración botánica de la época. Y es una colección realizada por tres artistas filipinos que trabajaron para Juan de Cuellar, el cual estaba muy interesado en estudiar la flora y las utilidades de las plantas. Realmente él fue alumno del Jardín Botánico y él era un empleado de la Compañía de Filipinas, cuyo interés residía precisamente en estudiar la flora y explotar sus posibilidades comerciales. Y gracias a eso tenemos una colección de unos 80 dibujos de flora filipina, entre los que se muestran en esta exposición 31, podemos ver el pomelo de China, la pimienta negra, la canela, que es uno de los grandes intereses de Cuellar, el árbol del pan. Hay una serie de plantas referentes, también plantas introducidas desde el continente americano, por ejemplo, el mango. Es una mezcla donde se ve justo la unión de los dos continentes asiático-americano a través de los ojos de Juan de Cuellar. Y respecto a la otra colección, la colección de Balmis, nos encontramos con un tipo de dibujo realizado expresamente con destino al mercado europeo. Es un dibujo que se empieza a trabajar en los alrededores del puerto de Cantón, que en ese momento es el único puerto de China abierto a los europeos. Y a lo largo del puerto se empiezan a organizar una serie de talleres que hacían este arte para llevar, este arte de exportación para Europa, y que vemos cómo se utiliza una serie de modelos y de diseños que se repiten en las distintas colecciones. Se han realizado en papel de algodón y son el regalo que le ofrecen a Balmis, el director de la real expedición filantrópica de la vacuna, por haber llevado la vacuna hasta Cantón. La expedición Malaspina, su misión era hacer levantamientos cartográficos y hacer informes sobre lo que fueran viendo los territorios. Pero, como en otras expediciones, les acompañaban naturalistas y botánicos, hacer una expedición de ese estilo sin aprovechar el llevar científicos que pudieran, en el paso por ese territorio, estudiar la flora, y no solamente la flora, la zoología y otros aspectos de la naturaleza de la zona, pues era, la verdad, es que desaprovechar mucho. Entonces, la expedición Malaspina incorporó tres naturalistas y estos naturalistas también acopiaron plantas, dirigieron el trabajo de artistas que les acompañaban en este viaje. La colección de Van Berkey fue adquirida en 1785 por subasta. Van Berkey era un coleccionista que se arruinó, se metió en política y se arruinó. Y entonces en 1785 subastó su colección. Y bueno, tuvimos la gran suerte de que se comprara y se trasladara al Gabinete de Historia Natural. En ese momento, el gabinete y el jardín botánico recibían siempre divididas las partes en lo que se refiere a la Historia Natural, la parte de botánica, el jardín botánico, y la parte de zoología, mineralogía, iban al Gabinete de Historia Natural. En este caso, quedó en el Gabinete de Historia Natural y no será hasta en principios del siglo XX, cuando se separan las dos instituciones, la colección entra en el Real Jardín Botánico. O sea, la parte de botánica de la colección Van Berkey, estamos hablando de 1.500 piezas, entra en el Real Jardín Botánico. El Real Jardín Botánico. El Real Jardín Botánico. Gracias.